Un vestido negro siempre será la mejor alternativa para causar buena impresión. Y ustedes me perdonarán el caminado, pero es la primera vez que uso tacones. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Stilotin. Todos los que vivimos en Medellín las vemos en la Plaza de Botero, en el Parque Berrío. Pero, ¿qué significan estas esculturas para la ciudad y para el país? Tener una plaza en la mitad del centro de la ciudad con el número de esculturas de Fernando Botero es un verdadero privilegio. Quisimos hablar con las personas que a diario están cerca de estas esculturas para ver cuál es la importancia que le dan a tenerlas dentro del marco de su ciudad. Luis, ¿qué piensa de tener una ciudad que tiene tantas esculturas de Fernando Botero en una plaza? No, me parece muy bonito todo eso. ¿Cuál le gusta más? Todas, igual. ¿No hay una en particular que le llame la atención? Todas están muy bonitas. Pero Andrés, ¿qué significa una plaza con tantas esculturas de Fernando Botero? Bueno, de Botero, debo decir que conocí alguna de sus pinturas. No, honestamente no lo conocí muy bien, pero me pareció bastante agradable ver sus obras. Que en mi opinión se consigue en un buen estado. ¿Cuál le gustó más de todas? De todas, pues los dos hombres que están justo, bueno, la pareja que se ve, me parece. ¿Adan y Eva? No, no la conocía mucho. Ellos son Adan y Eva, muy chévere. Muchas gracias. Edwin, ¿qué piensa de esta escultura de Fernando Botero? Bien, bien bonita. Me gusta. ¿Usted sabe cuánto puede costar esa escultura? No, me imagino que millones. Listo, muchas gracias. Jefferson, ¿qué significa tener tantas esculturas del maestro Botero en una plaza? Esto, la verdad, es algo que no se ve en otro lugar. Es algo muy bonito, ya que tenemos la facilidad de tener a la mano un arte tan conocido a nivel mundial. ¿Qué piensa? ¿Vienen muchos turistas solamente para esto? Sí, esta, la verdad, es la plaza más reconocida y más buscada por el turismo. Bueno, ¿cuál será la que más gusta? Me parece que esta. ¿El caballo? Esta representa la pujanza de la verraquera paisa que es. Y usted tiene muchos, también tiene réplicas, ¿cuál es la que más vende? Exacto, gusta mucho esta, que es un tango, representa el amor de pareja, ¿cierto? Y el tango aquí en los tiempos pasados era muy, muy conocido y muy vivido, entonces representa algo muy bonito, que son estos dos bailando un tango. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué piensa de las esculturas del maestro Botero aquí en la plaza? Pues para mí me parecen bonitas, pues yo casi no vengo por acá, pero sí me parece muy bonito esto, pues, ¿cómo le explico? Pues es algo que realmente sí, algo de la ciudad de Medellín en específico, algo que la ciudad de Medellín resalta bastante y pues, ¿cómo dar a entender que esto es muy bonito? Bueno, ustedes están abajo de la dama elegante de Botero, ¿qué piensan de la escultura? ¿Les gusta? Sí, 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 sí. ¿Lo que más les gusta de esta plaza y de las esculturas? Nada, que tiene mucha cultura, que tiene muchas cosas para conocer. Listo, muchas gracias. Los embarazos en adolescentes son una realidad, las circunstancias son diversas, pero siempre hay que estar informado, porque no tener las respuestas a muchas preguntas puede traer graves consecuencias. En el 2020 se produjeron en la ciudad de Medellín más de 3.500 embarazos en adolescentes, una cifra preocupante para el que se deben tomar medidas. Hablamos con Lina Bedoya, autoridad en el tema. Yo creo que es una situación que asusta a los adolescentes en el momento en que reciben esa noticia, porque de manera general un adolescente no está preparado para asumir todos los roles que involucra un bebé, todos los cuidados, las atenciones, la dedicación de tiempo completo, y además pensar en ese proyecto de vida, en qué sigue después para mi vida, es un poco complejo para los adolescentes que viven esta situación. Para un padre siempre va a ser un tema difícil, pero digamos, ¿en qué momento los padres deben empezar a hablarle a los hijos o a las hijas? Y a los hijos también, yo imagino que no es un tema solo de mujeres, sino de hombres de anticonceptivos, de cuidados, sin que el sexo de pronto también sea tabú, mejor dicho, ¿en qué momento afrontar esa conversación o cómo se hace? Bueno, todos los niños y adolescentes tienen a edades muy tempranas el acercamiento a contenidos sexuales, por todas las redes, por el uso de celulares, por todos los medios digitales, y yo creo que tenemos que estar muy alertas como padres, para en el momento en que ellos empiecen a recibir información de contenido sexual, nosotros desde las familias, desde los hogares, como padres y cuidadores, hacer el refuerzo de esa información, qué es bien, qué no está bien, y cómo proteger a los niños ante información que está llegando en el día a día. Muchas veces son los mismos adolescentes o los mismos niños los que le preguntan a los papás, porque escucharon por unos compañeros, por unos amigos, por el celular, por el computador, se dieron cuenta de alguna información y preguntan, Mami, ¿qué es el ya de él? Mami, ¿qué es planificar? Es el momento preciso para que los padres les den toda la información, con amor, con afecto, buscando el cuidado de sus hijos, en el momento en que ellos empiecen a acercarse a todo tipo de información. ¿Cómo está la situación en este momento en Medellín, en sus alrededores? Bueno, el embarazo adolescente, que determinamos un embarazo adolescente, cuando ocurre desde los 10 a los 19 años de edad, ha venido disminuyendo en la ciudad, y esto es de aplaudirlo, esto es una tarea que ha sido un esfuerzo de todos, no solo de la Alcaldía de Medellín, sino también de los padres, de familia, y de los propios adolescentes que se han ido, han sido conscientes, se han hecho más conscientes de la realidad del embarazo adolescente, y cómo les afecta para su proyecto de vida un embarazo adolescente. Pero hablando del embarazo adolescente, ¿qué más nos preocupa? Que es el embarazo en niñas menores de 14 años. El año pasado tuvimos 36 niñas en embarazo menores de 14 años. Digamos que si uno lo ve como un número de ciudades, no son muchas, pero cuando vamos al hogar, o vamos a la situación propia de una niña menor de 14 años en embarazo, eso es algo que no podemos tolerar en nuestra ciudad. Debemos recordar que todo embarazo en adolescentes menores de 14 años se constituye en una violencia sexual si fue causado por una persona mayor de la edad de la niña, mayor de 14 años. Ahí tenemos que ser muy conscientes los padres y cuidadores de cuidar a nuestras niñas y de saber con quiénes se están relacionando y de proteger a todas las niñas de nuestras comunidades si vemos que están en riesgo de un embarazo adolescente con personas que son mayores que ellas, sobre todo en las niñas menores de 14 años. ¿Dónde pueden acudir, por ejemplo, los padres de familia, las madres, para que puedan hablarle a sus hijos con propiedad, con seguridad? Pues hay mucho desconocimiento del tema, entonces también. Bueno, los papás y cuidadores deben, sobre todo, la tarea más importante de la familia es brindarle el afecto a los niños y adolescentes para que ellos se sientan con la confianza de poder en algún momento pedirle información a sus padres, ¿cierto? Eso es algo muy importante y también desde pequeños que la familia le manifieste y le ayude a sus hijos y a sus niñas, niños y adolescentes a reconocer cuál es su proyecto de vida, cuál es el tiempo adecuado para esa toma de decisiones en el inicio de una actividad sexual o en el inicio de poder tener un hijo, ¿cierto? Nosotros también como Alcaldía de Medellín estamos tratando de sensibilizar mucho a los niños, adolescentes y cuidadores en prolongar el inicio de las relaciones sexuales, no solo por la prevención del embarazo adolescente, sino también por la prevención del cáncer de cuello uterino que está muy relacionado con el inicio temprano de relaciones sexuales. Pero, en general, la Alcaldía de Medellín, a través de las instituciones educativas, hace educación en salud sexual y reproductiva, en derechos sexuales, en derechos reproductivos, en proyecto de vida, en pensamiento crítico, en toma de decisiones, en sexualidad responsable. Si algún padre, madre o cuidador tiene alguna duda, ve que su hijo o su hija está en riesgo, puede también consultar a las EPS que tiene afiliada, en la EPS que está afiliada, y allá hay programas de anticoncepción donde les educan y les sensibilizan frente a los programas de anticoncepción familiar. Colombia es un país de reinas. Se habla de la preparación que tenemos en el país, pues de otros países vienen a buscar los servicios de nuestros profesionales. El tema, por superficial que parezca, tiene un gran nivel de profesionalismo. Aquí les contamos, ¿cómo se hace una reina? Yo soy César Prado, soy coach y preparador de reinas en Colombia, y soy de la ciudad de Bogotá, donde queda mi proyecto Casa de Reinas. Casa de Reinas es el único espacio que hay en Colombia y en América Latina enfocado 100% a la preparación de reinas. Tenemos la preparación en etiqueta, protocolo, glamour, pasarela, todo lo que es la preparación intelectual, emocional, personal, pero también todo lo que es manejo de medios, fotografía, entrevistas con jurado y todo lo que tenga que ver para que una niña pueda ir a un concurso y pueda ganar. César Prado es huilense, colombiano, del departamento del Huila, un lugar que queda en el centro del país, estudió comunicación social y periodismo, luego artes escénicas y psicología, especializándose últimamente, y encontró su visión de vida hace cuatro años y su propósito hoy era preparar mujeres de éxito. Y más que preparar modelos, es modelos de mujer. Ahí nace Casa de Reinas y mi escuela de modelaje Golden Model, donde intentamos que todas las mujeres de este país encuentren un espacio donde puedan empoderarse, donde puedan hacer transformaciones internas, transformaciones externas, donde puedan sentirse seguras, donde podamos acompañarlas en su proceso de ser Miss Colombia, de ser Miss Universo o cualquier otro tipo de reinado, pero también el proceso de poder reinar sobre ellas mismas y poderse sentir seguros para ejecutivas, amas de casa, estudiantes, para todo tipo de mujeres. Y eso es Casa de Reinas y esa es la visión que nosotros tenemos, claro, nuestro enfoque y lo que nos hace reconocidos a nivel internacional es la preparación de mujeres que van para concursos de belleza. Yo tuve la fortuna de estudiar unas carreras que van muy enfocadas a lo que yo hago, no hay una profesión que se llame coach y preparador de reinas, pero lo que he ido haciendo en el camino es estudiar manejo de medios, todo lo que es entrevista con jurado, manejo de público, que es la comunicación social, asumir un personaje porque ser reina es ser actor, es asumir un rol, es ser algo que uno quizás muchas veces no es, manejar las emociones, ahí entra la carrera de artes escénicas, trabajar la psicología es trabajar la parte mental, intelectual, cognitiva y ahí entra entonces la especialización. Entonces yo creo que Dios me ha dado la fortuna de estudiar esto, donde todo fluye, donde todo es transversal, donde todo se cruza, donde todo es necesario y son elementos necesarios para que una persona se sienta más segura y para que una persona lo transmita, y lo que yo trabajo mucho, de adentro hacia afuera. El Huila, como decimos nosotros, el departamento del Huila, pues es mi casa, allá queda mi fundación, que desde hace cuatro años tenemos que es Fundación Casa de Reinas, entonces para mí simbolifica, significa protección, escudo, significa volver al lugar de donde uno es, significa el vientre, y todas mis fuerzas siempre han estado enfocados a este lugar, por eso tenemos 1200 niños en nuestra fundación, que año tras año hacemos campañas educativas, campañas de lúdicas, les llevamos regalos, les llevamos desfiles, el Huila significa eso, significa el vientre, el lugar donde tú vas y das, donde tú ayudas, donde tú devuelves, todas las bendiciones que Dios me ha dado en mi vida y que uno puede también ir a dársela a otros jóvenes que como yo muchas veces creyeron no puede ser de adelante y que hay mucho talento allá, entonces eso significa el Huila. Nuestra Fundación Casa de Reinas queda en Garzón, tenemos 1200 niños, normalmente todos los años son un poco más, un poco menos, tenemos seis señoras que son las que son voluntarias de nuestro proyecto, lo que hacemos es empoderar y ayudar a los niños y a las madres, a las mamitas para que puedan buscar formas de trabajar y darle estudio a sus hijos y a sus hijos para que entiendan que el estudio es la forma de transformar su estilo de vida para mejorar el estilo de vida de sus familias, entonces nuestro enfoque es 100% educativo y es 100% vocacional, damos clases de pasarela, de teatro, de expresión, de todo lo que nosotros trabajamos en Casa de Reinas con nuestros profesores y con las estudiantes que son también voluntarias para que ellos puedan encontrar esas habilidades y se puedan enfocar y ese enfoque les ayuda a tomar decisiones sabias para poder ser personas de bien. Una reina se prepara de muchísimas cosas, cada preparador o cada persona tiene un enfoque diferente el nuestro, primero es trabajar la parte interna y luego a través de muchas clases la parte externa, pero cuando tú trabajas lo de adentro automáticamente el cuerpo lo somatiza y lo exterioriza, entonces lo que hacemos es que primero ellas llegan a Casa de Reinas, nos contactan a través de redes sociales o recomendaciones aquí en el país o en otros países, hacemos primero una evaluación de todas sus fortalezas y debilidades, hacemos un plan de trabajo enfocado en lo que ellas necesitan aprender, en esos talentos que tienen y en, digamos que en esas fallas, poderlas potencializar. Hacemos un plan de estudio, empiezan clases personalizadas con los profesores, luego de eso les vamos haciendo fotos, hacemos salidas pedagógicas, hacemos desfiles, hacemos entrevistas con jurado, para que ellas empiecen a sentir que están en la vida real, porque muchas veces se preparan en el salón y todo lo que se les enseña es pensando en el salón de clase, pero cuando se enfrentan a la realidad es algo totalmente diferente y nosotros intentamos eso, que tengan, digamos que esta dualidad para que ellas puedan desenvolverse bien. Importante trabajar la parte emocional, yo siento que es fundamental y eso lo hacemos nosotros y es ser fuertes frente a las criticadas, frente a las redes sociales, frente a todo mundo que opina sobre ellas, enseñarles a hablar y que tengan una buena entrevista, porque los concursos de belleza se ganan también en una entrevista, que puedan convencer al jurado de que ellas son las que merecen ganar y que tienen el potencial para quizás ir a otro concurso internacional. Entonces esa es una de las grandes fortalezas que tenemos y ya lo demás son valores agregados, ellas pueden vivir dentro de Casa de Reina, funcionamos como hotel, se les hace la alimentación, hacemos paseos turísticos por todo Colombia para las que vienen de otros países, como lo hemos hecho este año. Así que Casa de Reinas es una experiencia para ellas, para que puedan estudiar y disfrutar a la vez. Referentes para mí en este mundo de los reinados, hay un concurso que se llama Miss Grand International, que este año le hicieron en Tailandia y el señor Nahuatl es el dueño. Para mí, sin conocerlo en persona, es una persona que me inspira muchísimas ganas de salir adelante, es un hombre que ama a las reinas, o sea, se nota cuando él sale a ponerle la corona a su candidata, se nota el amor, ese brillo en sus ojos de la honestidad. Entonces para mí Nahuatl es una de las personas que yo más admiro, es mi referente a donde yo quiero llegar, un empresario, director de televisión, de entretenimiento, tiene un concurso muy importante, cumple con los premios, las cuida, las ayuda y yo siento que eso hace parte de lo que yo soy y de lo que yo quiero ser. Bueno, nuestros proyectos como César Prado y Casa de Reina, tenemos Miss Team Colombia desde hace cinco años, el concurso más importante para las adolescentes de este país, que va al Miss Team Universe a Perú. Tenemos el Miss Petit Colombia, el único concurso para mujeres bajitas, tenemos nuestra escuela de modelaje Golden Model, que funciona aquí en la ciudad de Bogotá y en Ibagué, y compramos una franquicia que de hecho nadie sabe en Colombia, le vamos a dar la primicia a ustedes, y es Miss Glamour International, un concurso que se va a hacer en México a mitad de año, y nosotros tenemos la franquicia internacional por Colombia, ya tenemos una delegada, así que esperamos más adelante darles también esa premicia de quién será, y seguimos adquiriendo nuevas franquicias, pero lo importante es concursos que tengan un trabajo social, que tengan una ayuda a los demás, y que ayuda al crecimiento personal de cada una de las participantes aquí en Colombia. Los concursos de belleza impactan al mundo, las reinas son mujeres líderes y tienen la cualidad de transformar el pensamiento, o incluso con un mensaje de la vida de muchas personas, y yo creo que ahí es donde hemos entrado en esa dinámica del empoderamiento, y del crecer como seres humanos, y yo siento que toda mujer que quiera ser reina, y todo concurso debe estar ligado a ese enfoque, el enfoque de ayudar, de utilizar todas sus herramientas y contactos para poder transformar, llevar ayudas humanitarias, dar consejos, empoderar a las mujeres, entonces yo creo que ha sido muy positivo estos cambios que han tenido los concursos, porque están buscando una mujer con propósito, una mujer real, una mujer que las personas que están en su casa sentadas se identifiquen con ella, porque antes muchas veces los concursos de belleza eran mujeres que uno las sentía muy lejanas, y reales, como de otro mundo, y no, lo bonito es que ahorita se han humanizado, entonces los concursos han humanizado mucho los certámenes, y lo bonito es que ellas cada vez están más cerca de la comunidad, más cerca de nosotros, dándonos ese mensaje de esperanza, y ese mensaje de fe. El mensaje a todas las mujeres que sueñen con ser reinas, incluso a las que de pronto no lo han pensado, es que, número uno, si usted tiene un sueño, tiene que cumplirlo, sea como modelo, reina, presentadora, actriz, en lo que usted quiera. Número dos, hay que prepararse, si usted quiere algo, empiece a estudiar, redes sociales da esa habilidad de poder estudiar sin tener que pagar, empiece a prepararse, a buscar qué es lo que necesita, y número tres, tenga fe, tenga fe en usted misma, tenga fe en que usted lo puede lograr, tenga fe en que usted todos los días se levante, y cuando ponga los peces en el suelo, diga, yo lo puedo lograr, y yo sé que la vida, la vida es de energía, y la vida te va a empezar a traer eso, de lo que tú, te estás preparando, te estás visionando, y estás deseando. Nos pueden encontrar en redes sociales, como www.cesarprado.com, o arroba cesar a asesor, en Instagram, y ahí pueden seguir todo nuestro trabajo. Yo soy César Prado, y tengo estilo tínico. Se llama Jaider Esteban Barrera, y es conocido como el Ruiseñor de la Comuna 13 de Medellín. Este lugar que además se ha transformado en un atractivo turístico, se ha convertido en su mejor escenario. El chico tiene un talento extraordinario. Yo empecé a cantar desde los ocho años, y tengo trece. Me inspiraron mucho Vicente Fernández y Alejandro. Yo empecé desde el principio de año a cantar acá en la Comuna. Pues yo desde muy pequeño, mi mamá me ha dicho que cuando yo, cuando vivía en la finca, yo vengo del campo, siempre ha sonado una ranchera, y yo le ponía bastante volumen, sonaba un guallenato y la mermada. Siempre me ha gustado mucho la ranchera, desde muy pequeño. En Puerto Valdivia es un municipio acá de Antioquia, en sus varias veredas. Es un lugar donde hay muchas fincas. Pues en la educación, muy bien, si yo no puedo descuidarla antes de venirme a cantar acá, tengo que hacer las tareas. Para más información, yo estudio en el Liceo América. Yo en el momento estoy intentando entrar a la red de Escuela de Música. ¡Oh libertad que perfuman las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfuman las montañas de mi tierra! Dijo que expiren mis hijos sus sororosas esencias Yo soy Haider Barrera y soy estilo teen Ya regresamos con nuestro influenciador de la semana Que tiene muchas cosas que contarnos Don Pacho Papi Hágame un favor, denme unas papitas de limón y nada más No papi tranquilo, hágale que todo bien Uy Pecas, me va a dar o qué Uy está con los... Él es nuestro influenciador de la semana, el Pecas Un joven lleno de creatividad y representante activo de su comunidad En Hacienda Viva, Antioquia El barrio Juan XXIII es un barrio de personas muy humildes pero muy trabajadoras Ha tenido pues una escena de violencia que llegó con la operación Orión, ¿cierto? Pero también ha tenido una reconstrucción por parte de la alcaldía y todo lo que es la Comuna 13 Que son lo de las escalas eléctricas pero para ese lado está el Metrocable Entonces también es muy turístico Ya no le da miedo a la gente ir a visitarlo Ve uno mucho turista, los extranjeros, gringos, españoles, los deportos Los ve muy a menos uno verlos por los callejones de un barrio que es muy adentrado, ¿cierto? En el barrio siento que es un poco calmado No tiene como tanta trayectoria cultural para lo que debería ser Me parece que lo que lo ha hecho muy bien ha sido... En la Comuna lo ha hecho el 20 de Julio Con las escalas de Grafitur Es muy movido como por las personas, ¿cierto? Pero que en sí tenga como algo muy cultural No, siento que le falta un poco eso Yo soy uno de los que digo que al barrio le hace falta como tener unos líderes Que se enfoquen más en explotar lo cultural que tenemos y la historia que hay Porque hay muchos pelados que cantan, que son artistas de esos y se puede ver ahí Hay unos muchachos que allá hacen grafitis que son del barrio Pero no creo que pertenezcan a la Junta de Acción Comunal Sino que ellos mismos hacen Y tengo muchos amigos que sí cantan Allá hay muchos, muchos jóvenes que cantan ¡Qué joira! ¡Parse! ¡Mirán a ese man! Difícil el carro y la mujer ¡Parse! ¡Este fue! ¡Oy! 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 ¡Ey! ¡Venga! ¿Cuánto vamos a pedir para ese man, pues? ¡Parse! ¡Ese carro debe ser de alguien importante! ¡Piamos 11 palos! ¡Tan poquito! ¡Con ese carro asopiamos 100 millones de una vez! ¡No! ¡Piamos más hombres! ¡Parse! ¡Yo no sabía que lavar carros era tan caro! ¡Oh! ¡Qué! ¡Piamos más de todos! ¡Ha vendido más amorra! ¡Ey! ¡Y tengo como un universo! ¡No los muestro, pero tengo un universo! Tengo una vecina que se llama Doña Fanny, que es la chismosa Tengo una amiga que se llama Tatiana, que es la bendita y afortunada Tengo un amigo que se llama El Enano, que es como el magnea de todo el combo Entonces he tratado como de, con mis personajes, adaptar un poquito a lo que yo vivo Y a lo que es, por ejemplo, Medellín Hola, yo soy Felipe Úsuga Me pueden encontrar en las redes sociales como El Pekas Y yo soy Estilotini Hasta aquí este capítulo de Estilotini Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece